Que bueno recibirlos a Yadelki Saldaña, especialista en comunicación de la Casa de Cultura 20 de Octubre y a Yandy Aliaga, del Departamento de Comunicación de Artes Escénicas en Granma. Que gusto tenerlos a los dos así, bien cerquita. Sí, todos los jueves aquí nos tienes. Que bueno, para mí es un placer. Voy a comenzar con la dama, porque tú me provocas un bolero. ¿Le gusta el bolero? Bueno, pues si quiere conocer detalles acerca del bolero y de ese festival, todos los detalles están concentrados, con responsabilidad absoluta de ofrecernos las informaciones y a Yadelki. Así es, muy buenas tardes para todos. Y nada, pues estamos hoy aquí de nuevo para hacerle promoción a la décima primera edición del Festival de Bolero Rodríguez en memoria, que se va a estar realizando en el mes de agosto, en la fecha del 24 al 25 precisamente, a partir de las 8.30 de la noche en la Plaza de la Revolución. El jueves anterior, bueno, ya había hecho una promoción de este evento para que todas aquellas personas jóvenes y adultos, adultos mayores que quisieran estar en competencia en esta edición, bueno, pues que fueran a nuestra institución, que allí se les va a estar haciendo registro, ¿no?, para lo que es las 15 obras que van a estar precisamente dentro de competencia en esta edición. Queremos que vayan lo más pronto posible porque en esta oportunidad se va a estar haciendo el acompañamiento con una pequeña agrupación de pequeños formatos, por tanto, eso lleva arreglos, lleva ir limpiándoles, ¿no?, las técnicas vocales, demás y demás que lleva en este caso el Festival de Música. Así que, nada, todas aquellas personas que estén interesadas en participar en esta edición, pues nada, lléguense hasta Casa de Cultura y preguntar allí por los instructores de música, que allí, bueno, se les hará la cantación para este festival. Bueno, ahora, para este fin de semana quiero hacerle la siguiente propuesta porque a partir de mañana viernes, a las 9 de la mañana, vamos a estar presentando, como es habitual, en los portales de casa, las exposiciones de artesanía popular que se realizan con los diferentes colectivos de artesanos de nuestra institución y esto, bueno, usted puede ver allí las expoventas que se realizan, así que si usted está interesado en alguna de estas creaciones, pues nada, lléguese hasta allí. En el horario de la noche, a partir de las 8.30 de la noche, vamos a estar presentando el espacio Conversación en Tiempos D. Es un espacio que ya pronto estará abriendo, estará inaugurando un año de creado, es un proyecto que se creó en coordinación con el Centro Provincial de Patrimonio y en esta oportunidad va a estar dedicado, bueno, pues a conversación sobre los espectáculos y las artes escénicas, teniendo a propósito a mi compañero aquí, que está invitado, Yandy, porque además se le va a rendir un pequeño homenaje allí al mago Lexa, que todos lo conocemos, un excelente mago profesional, que precisamente en este año, bueno, ya está también cumpliendo ya sus 45 años de vida artística. Para este sábado vamos a estar presentando el sábado del libro a partir de las 9 de la mañana en los portales de casa. Recuerde que esto es también en coordinación con el Centro Provincial del Libro. Usted podrá hacer su compra allí de las obras que se estén presentando en este espacio. Y nada, allí estarán diferentes artistas y talleristas, ¿no?, que son miembros de los talleres literarios de nuestra institución. En el horario de la noche tenemos previsto que se realice el espacio Noche Vaya Mesa Camino al Arte, donde se presenta un espectáculo variado con el movimiento artista aficionado a nuestra institución. Y para este domingo, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar presentando un espacio infantil en un espacio teatral con el grupo Arcoiris. Así que nada, los niños que quieran estar allí presentes, quieran ver la obra que va a estar presentando precisamente el Canto de la Cigarra, bueno, pues están invitados para que estén con nosotros en esta mañana del domingo. Muchísimas actividades tiene diseñada la Casa de Cultura 20 de octubre y ahora rapidito. Yandy, ¿cómo se insertan las artes escénicas en este inicio del verano 2024? Sí, bueno, buenas tardes. Ya nosotros estamos en modo verano. Así mismo. Comenzamos ya el sábado, precisamente, con el recibimiento del Circo Granma, que va a estar amenizando también las actividades que van a estar realizándose en el inicio de la etapa estival en el Parque Granma. Obviamente vamos a estar trabajando todas las agrupaciones en julio y agosto, todo el verano. Hay giras por todos los municipios de la provincia Granma, del Circo Granma. Va a estar también girando por todos los municipios de la provincia el Guiñol Pequeño Príncipe en su aniversario 45, que está celebrándose actualmente. Y este fin de semana el Mago Ampulla también va a estar girando en su travesía mágica por todos los consejos populares de Bayamo. Y este fin de semana estaremos, o sea, el Guiñol Pequeño Príncipe estará haciendo su función de cuentos de camino en la Sala Teatro 10 de octubre, viernes y sábado, a partir de las 10 de la mañana. Y el Teatro Bayamo estará presentando el Circo Granma el domingo 30 a partir de las 5 de la tarde. Las entradas están comercializándose en la misma taquilla del Teatro Bayamo con un valor de 40 pesos. Y el día de ayer estuvimos reanimando la sede de la compañía de danza contemporánea Villalandanza, que está situada en el Valle, calle 21, entre 10 y 12, reparto el Valle. Esto va a ser una sede que va a estar constantemente funcionando, o sea, va a estar brindándole a la comunidad diferentes espacios culturales, por lo tanto el llamado de la comunidad también a que preserve el lugar allí. Y allí intercambiamos ayer con la comunidad y obviamente allí se van a realizar diferentes talleres, actividades culturales. O sea, va a ser otra sede más que va a estar en movimiento durante todo el verano para la comunidad del Valle. Qué bien, muchísimas son las actividades, ya lo escucharon, hay para todos los gustos, para todas las edades. Gracias a los dos por acompañarnos y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta.